...que está con nosotros, transmitiendo activo para todos los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México. Ataca Rose cuando se distraía con la presencia de Divias y Big Leche de los Juegos. Se trata de defender y logra meter un par de rechazos para mucho más agresivo ese Rose. ¡Sabe que no soy yo! Cayó la trampa de juego. Atábaro, César Arricón, hacia el frente. ¡Oye, cabrita se clara! ¡Cifado, cabrera, tiene rechazos! Lo cruza el juego, pero adelanta la voz y recién acá la Triple H. ¡Muy bien, Rose! ¡No demoranazo en la espalda de Triple H para toda la cara! ¡Derecha también en el rostro! Algo pasa, compadre, cuando tú logras derrotar a una pareja como de X. ¡Ya no es imposible para la pareja de Legado! Ni hay temor ni respeto. Una derecha, tipo, estocada en la cabeza. ¡El ojo! De demasiadas veces el pozo se comió a lo de la espalda de Triple H. ¿Qué me pasó cuando me desperté a mi chagra por primera vez? Aunque agarré un sancelazo, ya no estando bien. ¡Ya es ilusente! ¡Yo siento, compadre! ¡El hombro compra el metal! ¡Eso es Raw! ¡Es nuestro idioma! ¡El rechazo en control! ¡Vuelve a castigar la misma zona de la humanidad de Bruce! ¡Qué ambiente se vive en Little Rock esta noche! ¡Se presenta, Tainer! ¡El oficinio invitado! ¡Mamiola efectiva por contra de Triple H. Tratando de encontrar la rendición en los labios de Rhodes! ¡Media plancha, el catarro cruzado! ¡Arraste la luna! ¡El rechazo en la cuerda, tiene que soltarlo! ¡Eso es la tradición en la cuenta! ¡Rosa dolorido! ¡Está frente al asesino cerebral! ¡Y ahí no estaba Lidiazzi porcí la esmonca! ¡Suscríbete al asesino cerebral! ¡Ahí está Wenn Richie! ¡Dando la ventaja aمرirlo! Gracias por ver el video.